Antonia Moreno, primera teniente de alcalde de nuestra ciudad de Orihuela. Ilustre señor y amigo, don José Hernández, alcalde de nuestra Aparecida. Ilustre señor, don Juan Miguel Castellón, cura párroco de nuestra Aparecida. Aprovecho para saludar a nuestro nuevo diácono Alfonso, si es que está aquí. Comisión de fiestas, bellísimas reinas, yo en realidad veo bellísimas emperatrices, porque una emperatriz es más que una reina. Queridos habitantes de la Aparecida, visitantes, familiares y amigos. Hay tres circunstancias que me traen a estar aquí en este momento con vosotros y se me ha permitido deciros la palabra para hablaros de las tres. La primera es contaros una cortísima historia, porque en realidad la persona que actuó esta noche es la premonera. Pero ya que me ha dado la venia, os contaré tres cosas. La primera una historia muy antigua. La segunda una, un comentario de a qué he venido oficialmente a traer una invitación oficial desde Barcelona. Y la tercera a escuchar y disfrutar oyendo a nuestra premonera. La primera historia para mí empezó hace 27 años. Yo vivía y trabajaba a casi 10.000 kilómetros de aquí, en Houston, Texas, Estados Unidos, Universidad de Texas. Y trabajaba en el primer hospital del mundo en cáncer, L.B.D. Anderson. Y un día, aparece por mi consulta, me lo había remitido el doctor y astronauta en activo en aquel momento, doctor Bernard Harris. Muy amigo de Antonio Costa Montesinos, que supongo que está aquí, de Desamparados, la Aparecida y Camino en Medio. Quizá le conocéis por Antonio Barrero, muy amigo de Bernard Harris. Y luego los árboles me remitió aquel paciente, un paciente más. Entra, nos saludamos, se sienta y me dice, mi nombre es John Alves, de la Aparecida y Nuestra Señora de Belén. Como podéis imaginaros, me quedé estupefacto, pero no hice ningún comentario. Muy bien, siéntese, explíquenme, tal, tal, te repasa. Bueno, todo, aquello acabó en una intervención, en un posoperatorio. Y durante el posoperatorio, en cada vez iba a verme. Y después tuve la oportunidad de que los hicimos bastante amigos, me fue contando cosas. Porque claro, cuando ya tuve la suficiente confianza, me dije, John, esos apellidos que tienes, en castellano, en español, eso, tú eres estadounidense, sí. Pero es que esos apellidos no son de aquí. ¿Qué hay detrás de eso? Dice, tienes tiempo. Pero John, para ti tengo que ser el tiempo del mundo. Dice, mira, te voy a contar la historia de por qué me llamo así. En 1650, en aquel momento hacía 362, no, hacía 300, 332 años, ahora hace, bueno, me he perdido. En 1650, o sea, hacía 360 años, un hombre, pescador, Juan Alves y otros pescadores como él, en el río Paraiba, en Brasil, pesaban sus redes al río. Y cuando las sacaban, allí no había ni un pez. Y así pasaron toda la noche. Y ya por la mañana, con el alba, dijeron, vamos a lanzar las redes por última vez. Y si no, vámonos a nuestras cabañas a descansar y a dormir. Y echaron las redes. Y sacaron, con la red, una imagen de madera de 36 centímetros de longitud, sin cabeza. A que no les extrañó, porque además esa imagen de madera salía del agua seca. La pusieron en un paño. Bueno, echaron la red otra vez, a ver si le hay más suerte. Y salió una cabeza. Seca. Y Juan Alves la puso junto al cuerpo y las envolvió ambas piezas, soltándolas con una especie de paño que llevaban por los pescadores. Y volvieron a lanzar las redes. Al primer saque, casi se hunde la barca cuando intentaban subir las redes preñadas de peces. Pues, aquella vez, fue suficiente, se acercaron a la orilla del río, llegaron como pudieron y se marcharon. Se marcharon llevándose la imagen. Repito, imagen que en dos trozos había salido del río Paraiba, seca del agua. Llegaron a las cabañas, al poblado, trajeron la historia y empezaron a pensar que aquello era algo milagroso, sobre todo, primero, porque salieran secas las imágenes, los dos fragmentos, y segundo, por la gran pesca. Y a partir de ese momento, empezaron los sábados a rezar el rosario, porque ya en 1650, así, ya era católico. Esta se convirtió en una catedral en Belén con M. Belén, pero Belén con M. En 1904, fue canonizada aquella imagen, con la imagen de la Virgen de la Aparecida, y en 1930, el Papa Pío XI, o Pío XI, la nombró patrona de Brasil. La Virgen de la Aparecida es la patrona de Brasil. Bueno, es una historia preciosa, John, pero, ¿qué tiene esto que ver con tu apellido? Porque el hijo de John Alves tuvo a su vez un hijo, y luego otro hijo, y luego vino el nieto, y luego vino mi nieto, y luego vino otro hijo, y así en esa línea, hasta llegar a mí. Yo soy descendiente, en línea directa, de aquel Juan Alves, a secas. Ahora soy, desde hace ya muchos años, los varones primeros de mi casa se llaman John, Juan, los que quedaron allá, y los que vivimos en Estados Unidos, John, por razones obvias. Pero conservamos el apellido de de la Aparecida, por donde apareció, y venga esta señora de Belén, porque ahora está aquí en la calle. Esa es la historia. Bien. La segunda motivación de estar aquí hoy con nosotros es que deciros que todas las profesiones, todas, son absolutamente necesarias. Todas. Desde la más alta hasta la más baja. Pero no solamente necesarias, sino que todas son nobles, todas son honradas, todas son necesarias. Pero hay dos profesiones que tengo para mí que son las más necesarias de todas. La primera es el ejercicio de la agricultura. Porque sin agricultura no comemos. Y estoy en una tierra en la que la agricultura es la base. Yo soy de aquí. Yo me honro en decir que soy huertano. Aparte, soy de otras cosas, pero eso no tiene importancia. Pero soy huertano. Siempre sin enseñanza, sin enseñanza, no hay formación. Desde niños pequeños no hay ascenso en el conocimiento de lo que nos espera en la vida desde que somos niños jóvenes hasta adultos hasta ancianos y hasta que nos vamos. La enseñanza yo diría que es la más sublime. Quizá la agricultura la más necesaria, la enseñanza necesaria y la más sublime, al menos. Gracias. 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 Gracias.